El mayor bravucón en el patio de recreo siempre ha sido el rinoceronte. Aunque su número ha ido disminuyendo, esta especie sabe cómo protegerse. Hace 30 millones de años, los rinocerontes solían medir más de 16 pies de altura, pero ahora son solo una fracción de su altura original. A pesar de reducir su tamaño, han conquistado el mundo animal. Se sabe que luchan no solo contra búfalos, sino incluso contra temibles leones. Y por supuesto, si hay alguien con quien siempre están listos para pelear, son los humanos. Sin embargo, tendrás que mirar hasta el final para ver eso. Aquí hay 12 veces en donde los rinocerontes superaron a sus enemigos. Número 12. RINOCERONTE VERSUS ELEFANTE. Cuando los rinocerontes se comparan con el mamífero terrestre más grande, parecen nada. Pero por otro lado, el elefante puede cargar hasta 7 toneladas y tiene unas 150.000 unidades musculares solo en su trompa. Aparte de eso, su inteligencia los hace más defensivos sobre su familia y su hábitat. Este desafortunado rinoceronte y su cría encontraron un abrevadero que pertenecía a los elefantes y fueron expulsados de la manera más violenta posible. Mientras el rinoceronte solo intentaba proteger a la cría, terminó tropezando y cayendo. Al final, tuvieron que abandonar el territorio del elefante. Número 11. RINOCERONTE Y BÚFALO LUCAN ENTRE SÍ. El cuerno de un rinoceronte es claramente atractivo para los humanos, pero este tiene un propósito serio. Además de la estética, los rinocerontes los usan para defenderse de otros enemigos o simplemente desafían a otros rinocerontes por el dominio. Como están hechos principalmente de queratina, sus cuernos son extremadamente fuertes y duraderos. La madre naturaleza pensó en todo al momento de crear estos cuernos, ya que también contienen melanina que protege el núcleo para que no se descomponga debido a los rayos UV del sol. Este rinoceronte y búfalo fueron encontrados en una pelea. El rinoceronte parece tener la sartén por el mango mientras empuja al búfalo hacia abajo, pero el búfalo ha llegado a su límite y finalmente enviste al rinoceronte antes de huir. Número 10. RINOCERONTE VOLTEA UN AUTO COMO SI FUERA UN JUGUETE. Los rinocerontes pueden tener una vista horrible, pero tienen un sentido del olfato y del oído muy poderoso. Entonces, a veces envisten contra objetos que parecen desconocidos, como árboles y rocas, pero otras veces lo que suele suceder es que confunden los sonidos extraños de un automóvil con peligro y lo atacan, sin siquiera saber si hay alguien dentro. Este rinoceronte asustado confunde un automóvil con un animal gigante que invade su territorio e instantáneamente se lanza al ataque. Este lo rompe, volteándolo una y otra vez. De alguna manera, el conductor que estaba adentro logró sobrevivir. Número 9. RINOCERONTE CONTRA JABALI. Los jabalíes son uno de los luchadores más feroces del reino animal y pueden permitírselo gracias a sus afilados dientes caninos en la parte inferior. Los de arriba no sirven de mucho más que cavar, pero los de abajo son para luchar contra los rivales y defenderse de los depredadores. Frente a un rinoceronte, estos jabalíes parecen hormigas diminutas, por lo que no provocan pelea. Sin embargo, uno de ellos intenta comer algo de la comida del rinoceronte y termina volando cinco pies en el aire sin previo aviso. Número 8. RINOCERONTE DESTROZA COCHE TURÍSTICO. El rinoceronte negro de África es uno de los animales más agresivos que se conocen, dejando atrás incluso a los hipopótamos. Como son solitarios, les gusta recorrer aleatoriamente su territorio sin ser molestados y libres. La mayoría de las hembras solo atacan cuando un depredador potencial está a punto de dañar a su cría o se acerca peligrosamente a ella. La única vez que un rinoceronte atacará a un humano es si está invadiendo su espacio, como este auto turístico que ignoró al rinoceronte que embistió hacia ellos. El rinoceronte choca contra la carrocería del automóvil, sacudiéndolo desde el suelo. Los turistas aterrorizados ni siquiera pudieron alejarse por lo conmocionados y asustados que estaban. Número 7. RINOCERONTE PELEAN A MUERTE EN EL AGUA. La agresividad de un rinoceronte no es suficiente para mostrar dominio. A veces los machos alfa rocian orina a una distancia de más de 16 pies. Además de eso, solo hacen esto cuando hay otros machos o fértiles alrededor. El objetivo principal es marcar su territorio y decirles a todas las demás hembras que están listos para reproducirse. Estos rinocerontes no eligieron hacer nada de eso. En cambio, fueron uno tras otro. Como uno de ellos cojeaba, estaba en desventaja. Después de empujarse unos a otros como un yo-yo, el que cojeaba mucho, decidió abandonar el territorio. Número 6. RINOCERONTE VERSUS LEONES. Puede sorprender que los leones sean en realidad los depredadores naturales de los rinocerontes. Por lo general, no buscan adultos, pero los débiles, heridos y jóvenes suelen ser el objetivo principal de las leonas. A estos leones les resulta imposible maniobrar a un rinoceronte gigante. De hecho, el rinoceronte ahuyenta rápidamente a los dos leones, asustándolos lo suficiente como para repensar cualquier ataque futuro. Ahora sabemos por qué los leones no persiguen a los rinocerontes adultos. Número 5. RINOCERONTE LE DA LA VUELTA A UN BÚFALO. Ser uno de los animales más fuertes de la Tierra tiene sus propias ventajas. El rinoceronte puede pesar 3 toneladas y alcanzar velocidades de más de 30 millas por hora. Para poner eso en perspectiva, los humanos más rápidos del mundo solo pueden correr a una velocidad de 28 millas por hora, y eso es tan solo en 100 metros. Tanto su peso como su velocidad combinados hacen que los rinocerontes sean un depredador gigante, capaz no solo de luchar contra estos búfalos, sino también de voltearlos boca abajo simplemente usando sus cuernos. Es una sorpresa cómo el búfalo sobrevivió a eso. Número 4. RINOCERONTE LUCAN POR EL DOMINIO. Los rinocerontes no son tan agresivos con su territorio como lo son con la búsqueda de pareja. Tan pronto como notan que una hembra es receptiva, comienza la lucha por el dominio. Después de que los dos machos luchan y se lastiman brutalmente, el que resultó ser el macho digno se acerca a la hembra, solo cuando ella comienza el ritual de cortejo. Estos dos machos robustos se ven peleando entre sí por el dominio. Uno de ellos tiene una lesión bastante grave en el vientre y la pierna. El rinoceronte herido está lento y apenas se defiende. El ganador aquí es bastante evidente. Número 3. RINOCERONTE VERSUS TIGRE Los rinocerontes y la familia de los grandes felinos no tienen una buena relación. Eso es porque los rinocerontes son una caza fácil para un tigre, ya que son más fáciles de perseguir que un ciervo. Sin embargo, no disfrutan mucho de la carne de rinoceronte, pero la comerán si los matan. Aquí, el rinoceronte estaba pasando un tiempo en este pantano cuando se vio un tigre en el mismo lugar que el enorme rinoceronte. Antes de que el rinoceronte ataque, el tigre huye de él para evitar cualquier conflicto. Número 2. RINOCERONTE CONTRA HIPOPÓTAMO Olvídate de los tiburones. Son los hipopótamos los que causan entre 500 y 3.000 muertes cada año. Sus feroces mandíbulas y dientes excepcionalmente afilados pueden picar a un humano por la mitad con solo un bocado. Si eso no fuera suficiente, son prácticamente a prueba de balas, ya que su piel tiene aproximadamente 2 pulgadas de grosor. Estas criaturas altamente territoriales no se mezclan bien con otras, especialmente con los rinocerontes. Aquí se puede ver a un hipopótamo abriendo su mandíbula para intimidar al tímido rinoceronte. Y luego dos hipopótamos acaban mordiendo el vientre del rinoceronte, que es una parte sensible. Número 1. RINOCERONTE VERSUS HUMANO Los humanos y los rinocerontes tienen una relación muy inquietante, especialmente porque los humanos han estado matando brutalmente a los rinocerontes para extraer sus cuernos y venderlos en el mercado negro. Sus cuernos también se utilizan principalmente en la medicina tradicional china e incluso en esculturas ornamentales. Estos rinocerontes que se mantenían apartados fueron abordados por unos humanos que se acercaron demasiado. Entonces, en lugar de alejarse, los rinocerontes levantaron a la humana con su cuerno y la tiraron al suelo, y luego procedieron a alejarse de ellos, lo cual fue suficiente para indicarles que les gusta que los dejen solos. Y bien, comenta a continuación, ¿cuál de estas batallas de rinocerontes te sorprendió más? Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte a Salvajemente para más. Nos vemos en el próximo video.